¿Qué es el tapabocas? Ante las infecciones que se están presentando ahora del tracto respiratorio, muy adecuado es saber utilizar adecuadamente el tapabocas. Este tapabocas se puede adquirir en cualquiera de las droguerías de nuestra ciudad y para utilizarlo es de una forma muy sencilla. El tapabocas debe tener siempre hacia la parte superior, la parte metálica que es la que va a ajustar sobre el marco de la nariz. La forma de utilizarlo, esta. Que cubra totalmente la nariz y la boca y ajuste a la parte metálica para que ella evite y controle la salida o el ingreso de material particulado o de aerosol que pueda transmitirnos o transmitir también de nosotros hacia las demás personas cualquier proceso infeccioso adereo. Hospital Emiro Quintero Cañizares Doctor Jairo Pinzón López, gerente por un servicio más humano.